En Neiva y el departamento del Huila, Alpavisión Noticias, la verdadera opinión. Un saludo cordial a todos nuestros televidentes. Estos son nuestros titulares. En el municipio de Colombia, creciente en el río Ambicá, afectaciones en la vía principal. Restricciones en Neiva del 21 de junio hasta el 3 de julio por temporada San Pedrina. 6.000 policías llegarán a la ciudad. Neiva, Aipe, Rivera y Palermo, municipios beneficiados con la presencia de la Policía Metropolitana. Cuatro años cumple esta institución. Establecimientos nocturnos de Neiva aún no se vinculan al programa Rumba Responsable. Fundación Cultural Baracoa y Dueto La Gaitana recibieron la orden de la huilensidad. En Deportes, Alpavisión Noticias desde Palmira, con el registro de la nómina del Atlético Huila femenino. Una campaña que inició de menos a más, se preparan para este lunes jugar como local contra las Leonas de Santa Fe. Al cierre, abiertas las inscripciones al reinado infantil del municipio de Elías hasta el 25 de junio. Viviana García fue señorita Neiva 2003. Recuerda su reinado como la máxima experiencia. Su discapacidad auditiva no fue impedimento para esta corona. Estas y otras noticias en Alpavisión Noticias. El municipio de Colombia no deja de sufrir afectaciones como consecuencias de las fuertes lluvias. El río Ambicá presentó una creciente que ocasionó que se llevara parte de la vía que comunica el municipio con la ciudad de Neiva. Nuevamente, el municipio de Colombia se ve afectado por la temporada de lluvias. En esta ocasión, una creciente del río Ambicá rompió el jarillón que se había construido y se llevó parte de la carretera que comunica este municipio con la capital Lopita. Hoy está la maquinaria, un kit maquinaria para hacer la variante bien, porque ahí hay que hacer unos trabajos de obra y de drenaje de toda el agua escorrentida que viene de la montaña. Aquí sabemos que los suelos de aquí son muy arcillosos, son muy frágiles, son muy sueltos. Cuando llueve mucho el agua, jajastra, sedimento y se nos vuelve lodo. Tenemos que hacer unas obras que las terminamos haciendo este fin de semana para que obviamente quede el paso bien y no tengamos inconvenientes. Aunque la vía se encuentra con paso restringido, el secretario debió conocer que la solución permanente es la construcción de una nueva variante que permita no solo darle solución al municipio de Colombia, sino a la zona norte del departamento. Nosotros no podemos gestionar a la naturaleza y esa vía fue construida sobre la margen del río Ambicá, sobre el lecho del río Ambicá. Entonces ya tenemos soluciones sobre esos dos tramos. Este municipio ha sufrido afectaciones en sus vías principales y terciarias, además de afectaciones en su infraestructura por los sismos que se han presentado. Listo los decretos con las prohibiciones establecidas por la Administración Municipal para brindar mayor seguridad durante el festival. 600 policías llegarán a la ciudad de Neiva para brindar seguridad. El 21 arranca la temporada San Pedrín. La Administración Municipal ya estableció las restricciones que irán desde el 21 de junio hasta el 3 de julio. Algunas comunas tendrán restricciones en cuanto a la comercialización de bebidas embriagantes. La Comuna 6, la Comuna 8 y la Comuna 9, en donde el horario de venta de bebidas embriagantes va a estar hasta las 12 de la medianoche. Se va a establecer, por ejemplo, la restricción de personas al ingreso de las cabalgatas. Va a haber unos controles allí, alcoholimetría, para efectos de que la persona que venga bajo el insumo de alcohol no pueda ingresar a la cabalgata. Queda prohibido que los niños se encuentren como parafreneros o como caballistas. Se establece que todas las entidades y medios de comunicación deben contribuir a la identidad cultural difundiendo la música autóctona de las festividades. Asimismo, se hace un llamado para que los neivanos tengan un buen comportamiento durante el festival. Adicional a eso, la invitación a que las personas solamente pueden consumir alcohol en los sitios en donde se va a desarrollar la fiesta, en espacios públicos. Digamos, las personas que estén consumiendo alcohol en otros tipos de espacios públicos que sean distintos a donde sea autorizado, pues se pueden incurrir en sanciones de tipo como las de cierre de establecimientos. En cuanto a movilidad, la prohibición de motocicletas continúa hasta las 11. En los corregimientos del Caguán y Fortalecillas se amplió el horario hasta las 4 de la mañana. 600 policías llegarán a la ciudad y a partir del 22 de junio, 25 policías de tránsito estarán garantizando la seguridad en las vías de la capital Opita. La Policía Metropolitana cumple cuatro años de creación en cuatro municipios como Aipe, Palermo, Rivera y Neiva. Como resultado, se han visto la mejoría en la percepción de seguridad. Sin embargo, se continuarán fuertes controles para combatir las diferentes actividades delictivas. Cuatro años lleva la Policía Metropolitana en Neiva desde su creación. Ha logrado combatir la delincuencia común, los aspectos de sustancias alucinógenas y ha contribuido a mejorar la percepción de seguridad de los neivanos. El balance es muy bueno, el balance más que todo en lo que tiene que ver con este aumento de pie de fuerza para lo que fue Neiva antes de que se creara la Policía Metropolitana. Fue bueno, mejoró la percepción de seguridad, mejoró la asistencia a los casos de policía del ciudadano y sobre todo eso lo que hemos buscado es reducir la parte delictiva. Sabemos que todavía nos falta, que hay que mejorar mucho lo que es la percepción de seguridad en algunos sectores de la ciudad, pero en ese trabajo estamos encaminados. Neiva, Aipe, Rivera y Palermo son los municipios que se encuentran bajo la protección de la Policía Metropolitana. El cuerpo policial continuará garantizando la seguridad con el fin de que los ciudadanos puedan estar tranquilos. El ciudadano se sienta muy seguro en las calles, que vaya a parques, que vaya a todos los centros de entretención sin ningún problema, poder quitar ese problema de la gente consumidora de sustancias alucinógenas, que eso es lo que nos genera una percepción de inseguridad muy alta. A eso le estamos apuntando, recuperando los parques, recuperando los entornos escolares, haciendo las vidas más seguras. La celebración de los cuatro años de la creación de la Policía Metropolitana se celebró con una solemne misa en el Templo Colonial, seguido de una ceremonia en conmemoración a diferentes uniformados pertenecientes a la Metropolitana. Solo un establecimiento que expende bebidas alcohólicas cumple con los requisitos para ser parte del programa Rumba Responsable, que le da la oportunidad de ofrecer el servicio hasta las 4 de la mañana. De 18 solicitudes, solo un establecimiento que expende bebidas alcohólicas han cumplido con todos los requisitos para obtener el permiso de trabajar hasta las 4 de la mañana. Tenemos 18 solicitudes de Rumba Responsable radicadas, se ha realizado la revisión de los documentos. A la fecha, solo una empresa, que es Manhattan Club, es la que ha logrado el cumplimiento de la totalidad de los requisitos. Aquí lo que hacemos es verificar si son establecimientos que no tienen problemas con la ley, establecimientos que están insonorizados, establecimientos que tienen las condiciones de salubridad, sanidad, seguridad, adecuados. Ser parte del programa Rumba Responsable se beneficia al negocio con la extensión del horario del servicio y al cliente porque va a tener toda la seguridad en su rato de diversión. Por esa extensión del horario no va a ser cerrado, va a tener esa autorización y lo más importante quienes se benefician son los clientes, porque con este programa lo que estamos trabajando es todo el tema de seguridad, que por ejemplo se oferte la posibilidad de la persona, el conductor elegido, que se lo va a ofrecer, o sea, se va a generar también empleo, que es otra de las cosas que queremos hacer con este programa. Los establecimientos aún están a tiempo de vincularse y culminar el proceso para obtener los permisos. La solicitud se realiza en la Secretaría de Gobierno del municipio. Se llevó a cabo la entrega de la Orden de la Huilensidad 2017 a la Fundación Baracoa y al dueto La Gaitana. La Fundación por la Huilensidad Jorge Villamil Cordobés hizo entrega de la Orden a dos grupos que han trabajado por llevar en alto la cultura de nuestro departamento. Un análisis de todo lo que esta persona o institución ha hecho en su vida artística y personal para merecer la Orden de la Huilensidad. Y en este caso vamos a reconocer toda esa dedicatoria al folclor huilense, a nuestra música autóctona del dueto La Gaitana, que es un dueto, ellos mismos se reconocen un dueto internacional y de hecho lo es, y segundo la Fundación Cultural Baracoa. El dueto de La Gaitana de la ciudad de Neiva y la agrupación Baracoa de Garzón fueron los homenajeados este año. Ellos sienten agradecimiento y felicidad por esta importante conmemoración. Para nosotros desde la provincia es estimulante, es motivante, creo que somos de las pocas escuelas netamente folclóricas que tiene el Huila y bueno, usted sabe que hoy en día el folclor tiene otra visión, entonces es chévere que nos tengan en cuenta y como le digo, desde la provincia se reconozca el trabajo que venimos haciendo. Muy contentos porque fuimos muy amigos del maestro Jorge Villamil Cordobés, prácticamente casi toda la vida. Trabajamos con él en Bogotá, en la casa Jorge Villamil Cordobés un tiempo, casi siete años y pues son 26 años de vida artística que llevamos, 40 años de hacer folclor por todo Colombia y también en el exterior. Contento con este galardón que nos van a dar hoy. A ellos felicidades por esa merecida condecoración. En Neiva y el departamento del Huila, Alpavisión Noticias, la verdadera opinión. Cuando regresemos. En Deportes, Alpavisión Noticias desde Palmira, con el registro de la nómina del Atlético Huila femenino. Una campaña que inició de menos a más, se preparan para este lunes, jugar como local contra las Leonas de Santa Fe. Al cierre, abiertas las inscripciones al reinado infantil del municipio de Elías, hasta el 25 de junio. Viviana García fue señorita Neiva 2003. Recuerda su reinado como la máxima experiencia. Su discapacidad auditiva no fue impedimento para esta corona. Soy Juliette Pascuas Vargas, señorita Alpavisión HD 2017. Y este año marcaremos diferencia con mi participación al reinado señorita Neiva, porque Alpavisión HD somos todos. Alpavisión los lleva en el corazón. Para todos los usuarios que tienen la señal de Alpavisión HD y quieren un servicio especial, pregunta por nuestro servicio en alta definición, pague por ver. Exclusivos canales para adultos, Playboy y Venus. Además de canales para toda la familia. Conozca más información en la oficina principal de Alpavisión, Calle Sexta, número 14 A39, Barrio Altico. Pague por ver y reciba la mejor señal a un superprecio. Supercristal, todo en cristalería, losa, aluminio, útiles de aseo, esmaltados, eléctricos, accesorios. Supercristal, estilo y belleza para su hogar. Nuestro nombre respalda su compra. Calle Octava, número 336, Supercristal. A partir de ese momento llega toda la información deportiva en Alpavisión Noticias. Andrés Felipe Yepes, adelante. Gracias Robinson, bienvenidos a la información deportiva. Alpavisión Noticias hizo presencia en el encuentro de Atlético Huila donde consiguió el cupo a la final. Los estrategas del cuadro huilense hablan de este importante hecho. Un proyecto que inició ubicándose en el grupo B de la Liga Femenina de Fútbol donde haría parte de seis equipos que lo integraban. Jugando un todo contra todos donde no tuvo muy buenos resultados pero clasificando como uno de los mejores terceros del campeonato. Fue allí donde despertaron las guerreras soñadoras enfrentando en Vigado uno de los mejores equipos del torneo hasta el momento y siendo el primer onceno en vencer a través de la vía de los penals. De esta manera su recorrido llega a enfrentar al equipo Corazón del Valle ganando en casa dos goles por cero y en condición de visitante perdiendo por la misma diferencia empatando la serie y yendo a la distancia de los tiros penales de nuevo. Donde por segunda vez tiene la fortuna de vencer y estar en estos momentos como uno de los dos equipos más importantes de la Liga Femenina de Fútbol Colombiano. Y aportas de convertirse en el primer equipo profesional femenino en coronarse campeón y darle el primer título en fútbol profesional al departamento del Huila. Con sacrificio y humildad las jugadoras del Atlético Huila consiguieron el objetivo trazado al inicio de la Liga. Cada una de las protagonistas de este compromiso mostró la tenacidad y ansia de triunfo que en algunos pasajes del compromiso se perdían pero en instancias decisivas fueron efectivas. He estado muy tranquila las veces que he cobrado los penales me he sentido muy tranquila el rival habían sido compañeras mías y sé que ellas se sienten no tienen fe en los penales sienten que cuando llegan ahora los penales y les dije al equipo nosotros venimos de ganar en penales ellas no se tienen fe y así fue. Para afrontar el próximo compromiso se debe estar bien aterrizado y mentalizado de hacer un buen trabajo tanto de recuperación como táctico por la llegada de un momento crucial. Esto hay que disfrutarlo en su momento igual como les digo es un partido más tenemos que seguir trabajando y seguir entrenando para lo que se viene. La cuota huilense también hace historia con este equipo de guerreras que permiten soñar con un título para el departamento. Quedamos campeonas si Dios quiere ya la primera huilense que queda en la historia y eso es un orgullo para mí estar representando este escudo. Jugadoras de diferentes lugares del país y de América que hacen parte de un departamento a través de un equipo de fútbol y el cual lucharán por el título de la liga femenina de fútbol colombiano. La gran figura del equipo la portera costarricense Daniela Solera fue fundamental en momentos claves con sus atajadas que le permitieron al equipo huilense meterse en la final. Como decía el doctor Gabriel Ochoa equipo que cuenta con buen portero técnico que duerme tranquilo y es lo que cuenta el once no pita femenino con su guardameta que ha demostrado seguridad en su pórtico. Dios nos puso ahí y por dicha se pudo resolver y estamos en la final. Una joven que demuestra que no es solo ella la que custodia su pórtico también es una fuerza divina que cree y se sienta acompañada. Meramente Dios en mí mi familia Costa Rica entera eso es para ellos y espero llevar la copa a mi pueblo como tal. Una jugadora de corazón costarricense pero de alma huilense que llegó para quedarse y aportar a una ilusión que está plasmada en este equipo y que quiere ser campeón. Una campaña que inició de menos a más pero después de los cuartos de final todos fueron victorias para el cuadro Atlético Huila y hoy le permiten soñar con la estrella. Luego de su aguerrido compromiso ante Cortulua en suelo palmireño el oceno femenino de fútbol analiza que no fue nada fácil pero van por lo que tanto han luchado. Nosotros queremos ser campeones queremos marcar la historia ya la marcamos queremos hacer más historia el Huila lo merece y vamos a yo creo que nosotros el equipo de fútbol femenino vamos a hacer lo que le vamos a dar la historia al fútbol del Huila. Un equipo que durante su proceso tuvo variaciones en el cuerpo técnico de los cuales supieron asimilar para un acople que hoy por hoy se ven sus frutos. Sufrido no pero bueno gracias a Dios lo pudimos lograr era lo que queríamos estar en la gran final y aquí lo estamos y vamos a trabajar para ser campeones. Las palabras de felicitación del estratega tulueño no se hicieron esperar hacia el un cenopita por el trabajo que se realizó. Huila que es un gran equipo y quiero felicitarlos y a su propio porque se vio que lo trabajaron muy bien. Ahora solo resta pensar en Santa Fe que será el próximo rival a vencer consolidando el gran momento por el cual están afrontando con miras al campeonato. Eso fue todo en deportes vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más Alpavision Noticias. Mmm que rico es disfrutar el San Pedro en familia y con una deliciosa lechona gracias a Alpavision HD Escriba una rajaleña alusiva Alpavision Pegue una fotografía familiar con atuendos 100% sanpedrinos Diligencia los datos solicitados Recorta la página 15 de la revista y depósitala en la urna que está ubicada en la oficina Alpavision Los finalistas tendrán que cantar su rajaleña en vivo plazo hasta el 20 de junio ¡Viva todo el huirá! ¡Viva nuestro festival! Supercristal todo en cristalería losa, aluminio útiles de aseo esmaltados eléctricos accesorios Supercristal estilo y belleza para su hogar nuestro nombre respalda su compra Calle Octava número 336 Supercristal Continuamos en Alpavision Noticias El día sábado se llevará a cabo una jornada de siembra de árboles mediante el programa Neiva Crece como un Árbol Es una invitación a la ciudadanía para que se sumen a esta jornada ambiental Este sábado se llevará a cabo una jornada ambiental con el objetivo de sembrar árboles en Neiva especialmente frente al antiguo seguro social sobre la avenida La Toma El próximo sábado a las 8 de la mañana vamos a iniciar un programa que se llama Neiva Crece como un Árbol Es todo un programa a largo alcance Es un programa que tiene como fundamento como objetivo general para que sintamos lo que significa el árbol pero que de la misma manera como los árboles brindan por protección alimento seguridad oxígeno recogen la contaminación igual nosotros los humanos los neivanos crezcamos en esa misma tónica es decir que sintamos que así como todos los beneficios que ofrece el árbol igual Neiva tiene que crecer en esas mismas condiciones Otro objetivo de la actividad es concientizar a los mandatarios en dejar espacios para árboles en cada proyecto de desarrollo urbano Ella va a mostrar cómo es que realmente se ve proteger los árboles no talarlos sino de qué manera puede haber lo que le llaman desarrollo es decir cómo se puede hacer una construcción respetuosa de los árboles y eso es lo que estamos invitando para que miren los neivanos Los ciudadanos interesados en ayudar deben llevar guantes herramientas como pala y pica y toda la actitud para aprender de los beneficios de la siembra La comunidad La comunidad del barrio José Antonio Galán en el sur de la ciudad de Neiva solicitan la instalación de alumbrado público y mejoramiento del salón comunal Los habitantes del barrio José Antonio Galán del sur necesitan que la alcaldía los ayude en el mantenimiento de instalación de alumbrado público con el polideportivo para realizar tranquilamente deporte Como pueden ver nosotros no tenemos alumbrado público y es una cancha totalmente el 100% abandonada se encuentra con pasto con maleza se puede decir entonces eso no es una buena imagen para el barrio entonces acá hay mucho futuro hay mucho fútbol nunca vemos una recreación ni nada entonces exigimos eso no exigimos que la pongan sintética porque la privatizan nosotros más decimos es alumbrado público La comunidad en ocasiones realiza jornadas de limpieza pero es necesario que también la administración los ayude con herramientas para podar la cancha Hay gente que a veces nosotros nos reunimos en comunidad y de ayer vamos pero entonces usted sabe que ahora que en el tiempo de la lluvia es rápido que sale la maleza y vuelve como usted puede observar otra vez estamos inundados de mugre y maleza También solicitan ayuda para la construcción de la caseta comunal ya que no tienen un lugar para realizar las reuniones Esperan que con este llamado la administración local los ayude A continuación los indicadores económicos en Alpavisión Noticias Indicadores económicos en Alpavisión Noticias Dólar 2.974 pesos con 78 centavos subió Euro 3.330 pesos con 55 centavos subió Café 125 dólares con 95 centavos bajó Petróleo WTI 44 dólares con 66 centavos subió De costa a costa es denominado el evento del quinto aniversario del Valet del Huila Tierra Viva que se realizará el próximo 19 de junio 5 años cumple el Valet del Huila Tierra Viva ellos han representado el Huila en diferentes eventos nacionales e internacionales dejando en alto la cultura de nuestro departamento brindan eventos de calidad y se prepara para la gran gala de aniversario el evento el evento lo hemos denominado de costa a costa es un evento que realizamos cada año siempre con una temática diferente conmemorando nuestro aniversario en esta ocasión el número 5 donde mostramos a todos los padres de familia y público en general los procesos que se vienen adelantando durante este semestre con diferentes categorías desde los 3 años hasta la mayoría de edad el Valet del Huila Tierra Viva seguirá creciendo y fortaleciendo la enseñanza de la danza en sus diferentes ritmos el Valet se proyecta para convertirse en uno de los mejores y brindar un espacio para que niños jóvenes y adultos puedan ser parte de este grupo el objetivo principal es crear una industria cultural en el departamento del Huila donde podamos albergar diferentes estudiantes con diferentes estilos segmentados un ejemplo si digamos el bailarín quiere ser un bailarín solamente de salsa caleña que pueda estudiar ese estilo o si quiere ser un bailarín de folclor solamente pues pueda estudiar solamente ese estilo y así en diferentes linas de la danza la gala será el próximo 19 de junio en el auditorio de la asamblea departamental del Huila están abiertas las inscripciones del reinado infantil que se realizará en el municipio de Elías hasta el 25 de junio vive las fiestas con Alpavisión Noticias las niñas interesadas en participar al reinado infantil que se hace anualmente en el municipio de Elías ya pueden inscribirse tenemos a cargo el reinado infantil que comprende la edad de 8 a 12 años el reinado municipal que comprende todo lo que tiene que ver con las señoritas del municipio pertenecientes a los diferentes barrios y veredas del municipio de Elías está el reinado subregional que abarca gran parte del territorio surcolombiano participando el municipio de Salado Blanco Oporapa Timaná Pitalito con los corregimientos de Huacacayo Chiyurco y los centros poblados del municipio de Tarquí Maito y Quituro apenas se vinculen al reinado la alcaldía prepara a las candidatas para que aprendan a bailar el sanjuanero huilense la festividad de la fiesta de San Pedro en Elías se realizará el 3 de julio con un concierto en el parque principal con la orquesta internacional los 8 de Colombia un grupo huilense que se llama grupo ensamble y la émulo de Paola Jara el plazo para la inscripción es hasta el 25 de junio Viviana García fue señorita Neiva en el año 2003 con su discapacidad auditiva le cuenta al Pauvisión Noticias sus experiencias vividas los días durante el certamen y su año de reinado 14 años han transcurrido desde que Viviana García logró coronarse como señorita Neiva pese a su discapacidad auditiva su interpretación del sanjuanero huilense fue majestuosa lo que la convirtió en la nueva soberana y quien representaría al municipio en el reinado departamental hoy recuerda sus días de reina como una de las mejores experiencias que ha tenido y que pudo disfrutar gracias al apoyo de su parejo de baile no fue fácil seis meses casi que dedicada al tema del baile yo como soy una persona sorda y no pude escuchar mediante la vibración y las ondas yo podía sentir la música y de esta manera yo pude bailar no fue un proceso fácil fue muy difícil además de eso tener que aprenderme la coreografía y aprender todo lo que tiene que ver con poses y pasarela sí él estuvo muy 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 pendiente de mí corrigiéndome estuvimos muy unidos muy unidos para todo ese proceso de formación que tuve yo que fue una experiencia de seis meses y pues ahorita son hermosos recuerdos hoy tienen conformado su hogar y junto a su esposo educan a su hijo bajo el principio de que nada es imposible y que todo en esta vida se puede lograr la disciplina y la perseverancia por alcanzar los sueños permanecen en su día a día bueno yo pienso que a veces las personas tienen un referente muy negativo de nosotros de que no podemos no podemos ustedes pueden ver que sí podemos que tenemos capacidad somos personas que interactuamos tenemos muchas habilidades a veces nosotros mismos nos disminuimos pero yo les digo a ustedes que sí pueden tengo un hijo ahorita con discapacidad miopatía se llama la discapacidad que tiene mi hijo y es un niño muy inteligente siempre estoy en interacción con él le estoy enseñando cosas y siempre le estoy diciendo tú puedes tú puedes nunca le digo pobrecito no vas a poder sino que siempre le estoy diciendo a mi hijo que él va a poder y que se va a superar y esto lo hace muy feliz viviana tiene conocimiento de la participación para esta versión de la candidata de Ibagué que cuenta con discapacidad auditiva pues sabe que ellos cuentan con capacidades distintas pero que buscan dejar en alto la cultura del departamento eso ha sido todo por hoy en Alpavisión Noticias recuerden nuestros horarios de emisión 6 y 30 de la mañana 1 de la tarde 8 de la noche y 10 de la noche en Neiva y el departamento del Huila Alpavisión Noticias la verdadera opinión la verdadera opinión Gracias.